Ahora vamos a hacer el proceso de enlazar una cuenta estándar o una cuenta MSC a nuestro propio MSC, a nuestro centro de clientes. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic en Más Cuenta en este cuadro de texto rojo y va a desplegar este menú. Recuerden que yo les decía que un MSC es una cuenta madre con varias cuentas estándar o incluso otro MSC como hijo. Entonces, para eso vamos a hacer el proceso de enlazar nuestras cuentas. Entonces, vamos a hacer clic en Enlazar Cuentas. Aquí él me está diciendo que por favor introduzca el ID de la cuenta que voy a enlazar. Recuerden que ese ID lo encontramos en la parte superior derecha. Ese número es el número con el cual Google AdWords nos identifica, ese número de registro. Aquí yo lo voy a copiar. 417-268-0919. Lo voy a copiar acá. Y lo voy a pegar en este cuadro de texto. Una vez está acá, simplemente vamos a hacer clic en Continuar. Muy bien, aquí me dice que por favor introduzco un nombre para esa cuenta. Entonces, yo lo voy a colocar... Marketing Digital. Marketing Digital. Hago scroll hacia abajo. Y vamos a hacer clic en Solicitar una aprobación. Acá dice que se ha enviado una invitación a esta cuenta estándar. ¿Listo? Entonces, una vez pasa eso, dentro de Gmail. Llega un correo electrónico informándome que alguien ha pedido o ha solicitado tener acceso a mi cuenta. Miren acá. ¿Listo? Esa es la notificación. Yo voy a mi cuenta. En la parte superior derecha voy a ir al engrane. Voy a hacer clic donde dice Configuración de la cuenta. ¿Listo? Voy a hacer clic en la parte superior donde dice Acceso a la cuenta. Y aquí está, miren, Administrador de clientes. Este es mi MSC. Y me dice que si acepto la solicitud o la rechazo. Yo pues la voy a aceptar. Hago clic en Aceptar. Y listo. Ahora voy al MSC. Actualizo el navegador. Y aquí ya está. Así se hace el proceso de enlazar las cuentas. Gracias.